Ella toca una melodía y yo trato de poner la letra a esa melodía que ella hace. ¡Vamos! Uno, dos, tres, ¡va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Se viene el estreno, se viene el estreno que estás esperando ya Venite para el revés que ya estamos por empezar Sábado, domingo, después todas las vacaciones No funciones, no funciones, no funciones Dime, se viene el estreno, se viene el estreno que estás haciendo allá La estamos esperando, te queremos acá Si no tenés tu puta acá, vení a buscarla allá Porque quedan muy poquitas, ¡esto va explotando! Se viene el estreno, se viene el estreno ya Se viene el estreno, se viene el estreno ya Vení a buscar tu puta acá, ¡ya! Vení a buscar la luta acá, ¡ya! Ya se viene el estreno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!